Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Fidel Rivera, director del Curso Internacional de Hidrología Subterránea, su amable invitación. Para mí, como es alumno de lo que fue la 14 edición del curso, es un honor abrir esta 51 edición en lo que es esta primera lección. Voy a abordar una serie de conceptos integrados de lo que es la hidrología superficial y la hidrología subterránea que van a tener la oportunidad de profundizar en los próximos meses en este curso. ¿Por qué este tema que está planteado para esta primera lección del día de hoy? ¿Por qué nos preocupa el tema de la forestación y sus efectos sobre los recursos hídricos y en particular la recarga de aguas subterráneas? Pues bien, la situación que en el Uruguay fue que a fines de la década de los años 80 la superficie ocupada por plantaciones forestales de tipo comercial, me estoy refiriendo a eucaliptos o pino, ocupaba apenas 45.000 hectáreas que representaban el 0,3% del territorio nacional. A partir de la promulgación a fines de los 80 de una ley forestal que creó incentivos a las empresas para desarrollar el sector en un periodo de 20 años la superficie ocupada por plantaciones forestales creció al entorno de un millón de hectáreas. Ese crecimiento se ha dado en forma ordenada ocupando lo que se definieron como territorios o suelos de prioridad forestal por su bajo valor productivo. Sin embargo, ese cambio de la matriz productiva en un país que era eminentemente ganadero despertó oposición en muchos sectores particularmente en lo que fueron las organizaciones no gubernamentales las ONG incluso dentro del sector académico había sectores que tenían una posición preconcebida que se opusieron a ese desarrollo el tema llegó incluso a la justicia por los impactos que tenía sobre que se decía que tenía sobre las aguas subterráneas y eso básicamente dentro de las cosas que se afirmaban y que a lo largo de esta conferencia vamos a ver que no es así se afirmaba que el desarrollo forestal lo que iba a producir era una disminución de un 50 a 70% de los escurrimientos y también de la recarga superficial a eso también se agregó la instalación de las plantas de celulosa de pasta de celulosa la planta de la compañía finlandesa UPM en el río Uruguay que provocó un conflicto con la Argentina por temas de calidad de aguas que desembocó en un juicio en La Haya que finalmente resultó favorable a Uruguay y últimamente también se ha instalado una planta por parte de Montes del Plata que es un consorcio constituido por la sueco-finlandesa Esturaenso y la chilena Arauca entonces todo eso despertó la necesidad de estudiar el tema de no contentar no solamente con lo que decía la literatura internacional sino atender a las condiciones climatológicas el tipo de suelos y el tipo de suelos del país si vamos a lo que es el marco conceptual si nosotros pensamos en una cuenca que no tiene en pequeñas cuencas que no tienen una explotación donde no hay una extracción de agua si miramos el ciclo hidrológico el ciclo hidrológico no cambia por la presencia de la forestación lo que sí van a cambiar es el peso de alguno de sus componentes o sea de la lluvia incidente que es lo que vemos aquí vamos a tener que por la presencia de la forestación una parte de esa lluvia puede atravesar el follaje o el docel y llegar directamente al suelo que eso es lo que conocemos como precipitación directa otra parte escurre a través de las ramas y los troncos y llega en forma concentrada al suelo que es lo que se conoce como escurrimiento superficial y tenemos que otra parte es interceptada por el follaje y vuelve directamente a la atmósfera del agua que llega al suelo en el ciclo hidrológico lo que tenemos es que dependiendo de la capacidad de infiltración de los suelos o sea parte infiltra y de la intensidad de la lluvia también parte infiltra en el suelo y parte escurre superficialmente para alimentar las corrientes que es lo que vemos aquí y del agua que ingresa al suelo tenemos que parte retenida por el suelo y aquella parte que no puede retener percola en profundidad por gravedad para alimentar los acuíferos y en cuanto a la ocupación de los suelos o sea vamos a tener con la forestación un consumo por parte de los árboles que se termina perdiendo luego a la atmósfera por transpiración y también tenemos evaporación directa desde el suelo si esto nosotros ahora tratamos de ponerlo en forma de ecuaciones para plantearnos el balance hídrico el balance hídrico lo que aplica es el principio de conservación de la masa entonces básicamente lo que se está considerando es que las entradas menos las salidas son iguales a los cambios que sufren los almacenamientos en particular en el caso de una cuenca vamos a tener que esas entradas están dadas en la ecuación 1 por lo que es la precipitación las salidas van a estar dadas por la evapotranspiración real y lo que es el escurrimiento superficial medido a la salida de la cuenca y eso va a ser igual a los cambios que pueden ser positivos o negativos de lo que es el contenido de agua en el suelo que lo estoy representando como delta S y las variaciones o las fluctuaciones del contenido de agua en el acuífero que es lo que estoy representando como delta GW el término de evapotranspiración real a su vez se puede reescribir pensando en el caso del desarrollo forestal como una componente de pero válido para cualquier tipo de cobertura como la suma de lo que es la intercepción más la evaporación más la transpiración evaporación y transpiración son muy difíciles de cuantificar por separado por lo que se los engloba en un único término que es la evapotranspiración y entonces nos queda la suma de intercepción más evapotranspiración a su vez considerando el efecto de la forestación que les describía en la transparencia anterior lo que es la intercepción yo la puedo calcular como la diferencia entre la precipitación incidente que la voy a denotar como P su F F por forestación menos la suma de lo que es la precipitación directa o sea aquella parte que llegaba directamente al suelo más la que escurría por los troncos que habíamos denominado como escurrimiento justal a su vez el balance también tiene que considerar este término las variaciones de las fluctuaciones del contenido de agua en el acuífero y esa la planteamos como la diferencia entre lo que es la recarga menos la descarga eso es igual a las fluctuaciones del contenido de agua en el acuífero para resolver esa última ecuación el balance integrado superficial subterráneo en este caso combina dos métodos la separación empírica del hidrograma que en este caso decidimos aplicar un filtro digital de un parámetro propuesto por Echard en 2005 no es el único hay otro también hay otros uno que es muy conocido por ejemplo es el de Furey y Gupta pero que es un filtro de cuatro parámetros que ofrece una complejidad adicional o sea para determinar sus parámetros ese filtro digital lo que plantea a través de este algoritmo de esta ecuación es que el escurrimiento superficial en el instante del tiempo y se puede calcular a través de la ecuación que depende del parámetro alfa y de lo que es el escurrimiento total en el tiempo y medido en el punto de salida de la cuenca entonces una vez que determinamos el escurrimiento superficial para cada instante de tiempo vamos a tener que el flujo base va a estar dado por la diferencia entre el escurrimiento superficial perdón el escurrimiento total en el tiempo y menos el escurrimiento superficial en el tiempo y y el el otro tema que combina son lo que son las fluctuaciones del nivel freático para determinar la recarga y la descarga las fluctuaciones las estoy denotando como delta H y entonces la recarga cuando se tiene fluctuaciones de tipo positivas queda expresada como el producto de delta H por S sui donde ese sui es el rendimiento específico del acuífero que van a profundizar sobre esto a lo largo del curso que representa el drenaje por gravedad en relación al volumen total y si las fluctuaciones son negativas lo que calculamos con la misma ecuación son las descargas y entonces combinando con la ecuación esta anterior que nos permitía calcular el flujo base en una cuenca donde no hay extracciones donde no hay explotaciones o sea para calibrar los parámetros lo que asumimos es que el flujo base es igual al término de recarga que se está calculando con estas ecuaciones bueno para determinar todo todos estos parámetros o sea se requiere este aplicar una metodología hay dos metodologías que se usan comúnmente una es comparar dos cuencas con uso de suelos contrastantes que fue lo que utilizamos nosotros en este caso aquí a la izquierda lo que tienen es la cuenca Don Tomás que se denota como DT y a la derecha la cuenca la microcuenca La Cantera que está cubierta por pasturas naturales para uso ganadero el cauce principal de ambas cuencas o sea descarga sobre el arroyo capilla vieja sobre su margen izquierda para asegurarnos que estas cuencas sean comparables o sea una de las primeras exigencias que se planteó es que una serie de parámetros que caracterizan físicamente a las cuencas deben ser de la misma magnitud y en particular lo que es el tiempo de concentración tiempo de concentración es el tiempo de viaje de una gota de agua que cae en el punto más alejado de la cuenca en llegar a su salida y estos como ven son de la misma magnitud hay una diferencia de apenas un par de minutos y luego se busca que lo que es la longitud del cauce principal la pendiente del cauce principal la pendiente media de la cuenca sean de magnitudes similares comparables o sea físicamente es casi imposible conseguir que esos parámetros sean casi iguales y lo que son las diferencias en áreas o sea se manejan considerando lo que es el escurrimiento específico o sea el escurrimiento por unidad de área expresado en milímetros el otro tema que también uno busca asegurarse es que el tipo de suelos sean similares y acá lo que tenemos es que la distribución de las tres unidades principales de suelos son muy similares y ocupan los mismos porcentajes en ambas cuencas otra metodología alternativa pero que no era el caso con el desarrollo incipiente del Uruguay es cuando se cuenta con una única cuenca con una larga serie de datos donde hay usos contrastantes a lo largo del tiempo o sea por ejemplo que yo tenga una serie de datos de 30 años y que en los primeros 15-20 años la cuenca esté ocupada por pasturas y que luego en los años siguientes haya un desarrollo forestal importante y que en un porcentaje muy importante de la cuenca pase a estar ocupado por forestación entonces uno puede realizar la comparación del periodo preforestación y el periodo postforestación para poder resolver la ecuación de balance hídrico lo que se requiere es un monitoreo sistemático de todas las variables que intervienen en las ecuaciones de balance hídrico que acabo de presentarles o sea para ello se dispuso la instalación de entre otras para la medida de la precipitación de una estación meteorológica lo que están viendo aquí es un pluviógrafo para evitar tener que ir realizar cervecitas muy próximas una a otra está equipado con con energía solar para prolongar la vida de las baterías y también un anemómetro para considerar lo que es la incidencia del viento el otro aspecto que era importante en el caso de la forestación era poder determinar lo que denominamos la redistribución de lluvias para indirectamente determinar la intercepción y entonces para ello lo que se hizo es para medir la precipitación directa se instalaron canaletas entre dos filas de árboles canaleta en chapa galvanizada que tiene una sesión parabólica de 15 centímetros de ancho y una longitud de unos 35 metros esas canaletas están colocadas en diagonal entre dos filas de árboles para representar la heterogeneidad de los árboles en la etapa inicial el agua que recogían las canaletas se conducía a una cisterna equipada con linígrafo y una bomba desagotadora pero luego desarrollamos un instrumento nosotros mismos tomando como base el principio de funcionamiento de un pluviógrafo y este es un equipo con canjilones con un sistema de balancín que está conectado a un logger que evita errores que podía inducir la cisterna al mantener agua almacenada que por efectos del calor se puede perder por evaporación y la otra componente era la del escurrimiento fustal o sea el agua que escurre por las ramas y luego desciende por los troncos para ello se conectaron 10 árboles con collarines de goma que van en forma de ajustados y sellados en espiral alrededor de los troncos y por estos tubos o sea se conduce a un instrumento similar al que veían en esta otra transencia entonces determinada la precipitación directa y el escurrimiento fustal y teniendo lo que es la precipitación incidente sobre la cuenca por diferencia puedo determinar lo que es la intercesión por parte de la forestación en la cuenca forestal la forestación no ocupa el 100% del área sino que hay áreas de tipo cortafuegos se protege el cauce principal con áreas riparias entonces efectivamente el área ocupada por la forestación ocupa aproximadamente un 50% de la cuenca y lo que sí se está asumiendo porque de lo contrario sería muy difícil de medir es que la intercesión por parte de las pasturas es de la misma magnitud que la que se da en las áreas cortafuegos en la cuenca forestal más la intercesión que se da por parte del mantillo debajo del monte para medir lo que es el escurrimiento superficial a la salida se dispusieron cierres del tipo similar a pequeñas presas ya sea de tierra o de hormigón donde se instalaron vertederos en este caso un vertedero triangular de lámina delgada en esta otra cuenca que es otro proyecto que tenemos en función de la variación de los caudales un vertedero de tipo combinado triangular rectangular entonces cuando tenemos poco caudal el que trabaja es el vertedero triangular y cuando hay crecidas ahí funciona el vertedero rectangular o sea cada una de estas instalaciones está equipada con un linígrafo de tipo digital para recabar las variaciones del nivel cada hora el otro aspecto que ustedes veían en lo que era la ecuación del balance hídrico es que tenemos que cuantificar las variaciones del contenido de humedad de agua en el suelo para eso se dispusieron tensiómetros digitales a distintas profundidades en la primera distancia con lo que contábamos era con sonda de neutrones donde se tomaban medidas una vez al mes estos proyectos son de largo aliento de largo plazo y a medida que se han conseguido nuevas fuentes de financiación se ha ido perfeccionando la instrumentación y hoy en día lo que se tiene es equipamiento digital que transmite en forma continua las variaciones del contenido de humedad del suelo por último el sistema de acuíferos el sistema de acuíferos es un acuífero de tipo multicapa nosotros donde centramos el análisis es en es en el estrato acuífero superior dado que la profundidad de de las raíces nos llega a más de de tres metros es un tipo de acuífero con con arenas finas y arenas gruesas este unidas por conglomerados de tipo calcárea entonces para analizar las flutuaciones de del nivel freático lo que se dispusieron fueron piezómetros tres piezómetros en cada cuenca ubicados a lo largo de la ladera en la ladera alta media y baja cada uno de ellos está equipado con linígrafos para medir en forma continua las variaciones del nivel y el cuidado que se tuvo es que cada uno de los piezómetros están colocados a idéntica cota topográfica en cada uno de los pares de cuencas que se están comparando al cabo de ocho años o sea con todos esos datos lo que se pudo calcular entonces aplicando las ecuaciones que presenté fue el balance fue el balance hídrico el balance hídrico lo calculamos a nivel anual considerando el año hidrológico desde octubre a septiembre o sea desde el inicio de la primavera hasta fines del invierno y acá casi todas estas variables que fueron las que yo presenté en el fundamento teórico o sea son variables medidas y lo que sí tenemos que calcular es la recarga y descarga del acuífero para determinar las fluctuaciones del contenido de agua en el acuífero y a nivel superficial lo que se calcula a través de las restantes medidas del balance es la evapotranspiración real otro aspecto que introdujimos en estos estudios que cuando uno revisa la literatura más bien se presentan datos anuales fue considerar también el balance de tipo semestral ahora en las dos siguientes transparencias los que les voy a presentar o sea son los resultados o sea la forma en que se trabajó aplicando el filtro digital para determinar las variaciones del contenido de agua en el acuífero en este diagrama de la izquierda lo que tienen es la microcuenca forestal lo que está representado aquí es la lluvia en el eje de las abscisas el tiempo y aquí los caudales y lo que se tiene esta figura más clara está representando el hidrograma total medido a la salida de la cuenca y lo que aparece en la línea más oscura es la separación del flujo base aplicando el filtro digital de un parámetro y esto es un resultado idéntico para la cuenca la cantera que está cubierta por pasturas esta separación de flujo base para ajustar los parámetros o sea también estuvo combinada con el método de las flutaciones del nivel freático donde ahí como pueden ver o sea buscamos que lo que era la lo que era la la descarga y el flujo base este fueran aproximadamente igual o sea que se ajustaran a una línea a 45 grados y entonces de ese modo se se determinaron se fueron ajustando los valores de del filtro digital y ajustando los valores de el rendimiento específico SSUI el resultado que eso tuvo considerando esos 8 años de periodo de monitoreo es que la recarga media en la microcuenca forestal Don Tomás fue de 315 milímetros al año que representaba un 18,3% de la precipitación anual mientras que en la cantera fue de 288 milímetros al año que representa un 17% de la precipitación anual eso lo que nos muestra es que no se pueden detectar diferencias que sean estadísticamente significativas en lo que es la recarga bajo monte forestal o pasturas esos resultados o sea coinciden con algunos países mientras que en otros hay estudios que muestran diferencias muy notables en la en la recarga según el tipo de cobertura nosotros hemos trabajado en forma multidisciplinaria con lo que es la facultad de agronomía en estos temas y Uruguay fundamentalmente se caracteriza por pendientes muy suaves en todo su territorio y una de las cosas que encontramos que probablemente esté justificando esta situación es que con las pendientes suaves lo que se produce es un cambio en los suelos bajo monte forestal o sea producto de la descomposición de residuos forestales se da un cambio en lo que es el contenido de materia orgánica que hace que esos suelos sean capaces de retener menor agua menor cantidad de agua se produce un fenómeno de hidrofobicidad que eso probablemente está favoreciendo lo que es la recarga profunda del acuífero superficial por otra parte otra de las cosas que se incorporó en estos estudios o sea como veían cuando uno procesa los datos o sea uno tiene toda una tabla llena de números para lo que es el balance a escala anual o a escala semestral fue buscar indicadores para caracterizar algunos de los parámetros fundamentales y ver cómo variaban al variar el uso de los suelos y entonces uno de ellos fue plantearse la reducción del caudal específico que es un indicador que relaciona la reducción del caudal específico con la precipitación acumulada estacionalmente meses de otoño invierno y meses de primavera verano o anualmente y eso lo expresamos como el cusupés el caudal que sale por medida la salida de la cuenca cubierta por pasturas en relación a la precipitación incidente en esa cuenca y cusupés representa el escurrimiento medida de la salida de la microcuenca forestal en relación a la precipitación incidente sobre la cuenca forestal y entonces tenemos expresada la reducción del caudal específico como porcentaje de la lluvia incidente del mismo modo se determinó un indicador para la intercepción indicador que indica la cantidad de agua que retiene la cubierta forestal y que retorna a la atmósfera por evaporación expresado también en porcentaje en relación a la precipitación incidente sobre la cuenca forestal para cada uno de los periodos considerados sea estacional o anual y donde como ya vimos antes la intersección se calcula de acuerdo a esa ecuación el tercer indicador que manejamos o que seleccioné para presentar en esta presentación es la diferencia en la evapotranspiración real según la cobertura la diferencia de la evapotranspiración real también calculada como porcentaje de la precipitación anual o estacional donde los subíndices tienen el mismo significado que indicaban las transparencias anteriores este es un indicador hidrológico que explica la relación entre la precipitación el uso del suelo y la evapotranspiración real que fue propuesto por por Zhang y sus coautores que es un investigador que realizó estudios comparando todos los estudios que se habían realizado a nivel mundial de este tipo entonces si vamos a los resultados ahora para caracterizar a estos indicadores lo que tenemos a nivel de balance hídrico o sea yo me voy a centrar fundamentalmente en la reducción del caudal específico que está representada por esta línea punteada también está indicada la intercepción pero nos vamos a centrar en la reducción del caudal específico en el Uruguay la precipitación media es del orden de los 1200 milímetros al año y una de las cosas que ocurrió es que estos 8 años de monitoreo más bien estuvieron caracterizados por anomalías y no se corresponden con lo que es un año normal o sea como ven yo hablaba de precipitación del orden de los 1200 milímetros y tenemos que solamente en primavera y verano que suelen ser poco lluviosos buena parte de de los años o sea incluso superan la precipitación media anual entonces si nos centramos en esta en esta franja o sea en los mínimos de precipitación en el entorno de los 500 milímetros vemos que la reducción de que se correspondería con la precipitación media en un año normal en primavera verano es de un 16% de la precipitación y si vamos a lo que son los meses de otoño invierno ahí para un entorno de precipitación entre 275 a 400 milímetros o sea lo que tenemos es que la reducción del caudal específico prácticamente se duplica o sea que varía entre un 32% a un 28% de la precipitación y cuando uno maneja estas cifras o sea uno de los cuidados que tiene que tener que es no sólo que no sólo que hay una duplicación de la reducción del caudal específico sino que además eso está aplicado a una cantidad mucho menor de precipitación incidente sobre las cuencas en esto mismo planteado en términos anuales tenemos representado el mismo gráfico en el eje de las abscisas la precipitación anual en el eje de las ordenadas la reducción del escurrimiento y lo que vemos es que para la precipitación media anual en esta zona del país que es de 1.288 milímetros la reducción del escurrimiento es de un 17,2% de la precipitación que con pequeñas diferencias se corresponde bastante bien con lo que es la intercesión por parte de las plantaciones forestales a nivel de lo que es las variaciones de la agopatranspiración real según los distintos usos de suelo o sea uno encuentra una una tendencia bastante bastante clara aunque hay una gran dispersión de parte de los datos a nivel estacional o sea y vemos que si nos vamos de la curva de tendencia y vamos a los datos reales que la diferencia puede llegar a alcanzar hasta un 46% en años de estaciones con déficit hídrico en términos anuales o sea se nota que la reducción de la agopatranspiración real no depende solo de la precipitación sino que uno tendría que considerar muchos otros factores hay una gran dispersión de datos y lo único que uno puede observar es que las variaciones de la agopatranspiración varían desde un mínimo de un 4% hasta un 32% y si uno quiere aceptar esta tendencia media se podría llegar a decir que la variación media anual sería de un 18% para ver la coherencia de estos resultados o sea lo que opté fue por comparar esto con los estudios que había realizado Zhang Zhang lo que hizo fue comparar 250 estudios realizados en pares de microcuencas en un total de 29 países y con eso lo que determinó son estas curvas que esto representa la variación de la agopatranspiración real en función de la precipitación anual esto para pasturas y esto para cobertura forestal lo que se puede ver en pasturas o sea los triángulos representan nuestros datos se puede ver que se alinean bien con la curva de Zhang excepto para un año anómalo extremadamente húmedo donde la precipitación llegó casi a a los 2750 milímetros o sea y tenemos lo mismo para lo que es la agopatranspiración en en cuencas forestales vemos que buena parte de de los puntos de lo que son nuestras medidas si bien con mayor dispersión que en el caso de de pasturas o sea muestran que se alinean bastante bien con con la curva de Zhang excepto para el año anómalo y si uno compara esos resultados para la precipitación media anual de acuerdo al estudio de Zhang para esas 250 cuencas en 29 países la diferencia era de un 22% y en nuestro caso el dato medido arroja que esa diferencia es de un 18% o sea son valores de la misma magnitud donde el 18% nuestro atienda lo que son las peculiaridades climatológicas y el tipo de suelos del país bueno en definitiva ya entrando en lo que son las principales conclusiones de este estudio lo que tenemos como acabamos de ver es que en años hidrológicos medios en que tenemos una precipitación anual de 1288 milímetros la reducción del caudal específico o sea el caudal por unidad de área en la microcuenca forestal es de un 17,2% que es de la misma magnitud que es la intersección anual pero que hay que tener en cuenta sobre todo para la gestión y la planificación de ese desarrollo forestal sobre todo teniendo en cuenta los usos del agua aguas abajo de donde se sitúen las plantaciones forestales que en años de déficit hídrico la reducción del caudal específico se puede duplicar se duplica y que es un porcentaje que no solo duplica este 17% sino que está aplicado a una cantidad de agua muy menor con lo cual el impacto que puede tener aguas abajo sí en este caso es muy significativo estos son datos que yo no presenté pero en la presentación pusimos mucho acento en lo que fue la intercepción y lo que se fue viendo fue que hay una variación a medida que se da el desarrollo de los árboles o sea entre los 17 entre los 8 a los 11 años la intercepción es del orden de un 17% y luego este a medida que el árbol crece o sea normalmente la etapa de corte para lo que son las plantas de celulosa en esta zona de Sudamérica es de los 11 años pero en algunos casos se han demorado en realizar la cosecha y se han medido en plantaciones de hasta 12 y 16 años de que se produce un decrecimiento de la intercepción como que tendría un máximo y que esa intercepción es también de un 13% en la etapa de crecimiento entre los 3 y 4 años de edad todos estos datos fueron ajustados con un modelo que desarrolló GASH para intercepción que nosotros lo aplicamos para todas las cuencas que hemos analizado en que se logró un ajuste muy satisfactorio lo que de cierta forma valida todas estas medidas para lo que es la evapotranspiración real y la recarga de acuíferos vimos que la diferencia de la evapotranspiración real entre la cobertura forestal y las pasturas naturales puede alcanzar hasta un 50% en estaciones con déficit hídrico o sea con lluvia menor a 500 milímetros y que tiende a decrecer hasta un 10% en estaciones húmedas en que la lluvia supera los 1208 milímetros en el caso de la recarga y descarga de acuíferos el dato significativo es que esta es similar para ambas coberturas forestal y pasturas representando el 17 al 18% de la precipitación anual o sea que factores locales como el clima el tipo de suelos y los cambios que yo mencionaba de hidrofobicidad y menor capacidad de retención de agua de los suelos bajo monte forestal en comparación con las pasturas son lo que explican que no se produzca impacto sobre las aguas subterráneas o sea que cuando se mostraba al principio el conflicto que se había dado con productores o sea eso se debía a que eran periodos que habían estado dominados por déficit hídrico que fundamentalmente eran perforaciones excavadas que no tenían más de unos tres metros de profundidad y que son perforaciones que se hubieran secado con o sin forestación luego tenemos que el balance anual es consistente y que muestra un ajuste aceptable con las relaciones que fueron desarrolladas por por yang que como decía comparó los resultados de 250 cuencas experimentales distribuidas en 29 países del mundo bueno eso es todo gracias por la atención aplausos